Lamentablemente las ventas han bajado en un porcentaje muy importante en el poblado de Plateros, así lo confirma el líder de la unión de comerciantes de este sector. Más o menos, ahí va de repente si vienen peregrinaciones y si se vende, o sea, hay tiempo, hay tiempecito pues que se afloja, se afloja bastante, ya como quiera ya no es igual que antes, ya no es igual que antes, ya viene menos de gente y ya no compran igual que antes tampoco, porque anteriormente venían muchos, pues mucho paisano y si nos compraba más tantito, ahorita ya no, ya bajó mucho, pero de todas maneras, este, si sale poquito aunque sea para, pues para la mantención de uno mismo. Las temporadas, pues es lo de la Semana Santa y Diciembre y ahora las vacaciones que se aproximan, las vacaciones del verano pues, pues son las temporaditas más fuertes que, pues que tenemos un poquito más de venta. Bueno, miren, en la unión ahorita tenemos, este, somos como unos 130 los que estamos, este, los que estamos dentro de la unión, este, pero comerciantes pues sí somos bastantes de todo el mercado, somos como unos 400, pero no todos trabajan, no todos trabajan. Muchos, muchos, muchos compañeros por el hecho de que, este, ya viene menos gente, pues no, no abren sus locales, los tienen ya definitivamente cerrados. O sea, se ha venido todo, mire, este, más que nada es eso, este, ahora que se vino esto de la violencia y todo eso, este, pues sí dejo de venir más gente. Este, hay días que de plano está bien solísimo, no hay, no hay, como le decía, pues a veces nada más saca una pila pasando. Entre semana, este, pues algunos nos tomamos un día para descansar, este, pero sí, pues casi, casi por lo regular viene fin de semana es cuando más se abre y muchos compañeros, pues definitivamente no más vienen los fines de semana. Todo el mercado, pues se abrirá un 20, un 30 por ciento de todo el mercado. Sí, todo, cada, cada localete tiene un dueño. Y algunos, pues ya definitivamente cierran y, pues como no les sale, este, hacen una inversión y, pues mejor se van, porque no sacan ni para comer, mejor se van a buscar un trabajito por ahí, este, lo venden o, o lo rentan o cierran su local definitivamente. Sí hemos tenido, este, algunas pláticas con el presidente, pero, este, ahorita sí de momento, pues no, no hay así algo concreto para, este, no sé, a lo mejor más delante. De todas maneras, sí estamos trabajando en eso. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.